Hay un día feliz A recorrer me dediqué esta tarde Las solitarias calles de mi aldea Acompañado por el buen repúculo Que es el único amigo que me queda Todo está como entonces El otoño Y su difusa lámpara de niebla Solo que el tiempo lo ha invadido todo Con su pálido manto de tristeza Nunca pensé creérmelo un instante Volver a ver esta querida tierra Pero ahora que he vuelto no comprendo Cómo pude alejarme de su puerta Nada ha cambiado ni sus casas blancas Ni sus viejos portones de madera Todo está en su lugar La golondrina En la torre más alta de la iglesia El caracol del jardín Y el músico En las únicas manos de las piedras No se puede dudar Este es el reino Este es el reino El cielo azul y de las hojas secas Y de las hojas secas En donde todo y cada cosa tiene Su singular y plácida leyenda Hasta en la propia sombra reconozco La mirada celeste de mi abuela Estos fueron los hechos memorables Que presenció mi juventud primera El correo en la esquina de la plaza Y la humedad en las murallas viejas Buena cosa Dios mío Nunca sabe No apreciar la dicha verdadera Cuando la imaginamos más lejana Es justamente cuando está más cerca Cuando está más cerca Ay de mí, ay de mí Algo me dice Algo me dice Que la vida no es más que una quimera Una ilusión Un sueño sin orillas Una pequeña nube pasajera Vamos por partes No sé bien qué digo La emoción se me sube a la cabeza Como ya era la hora del silencio Cuando emprendí mi singular empresa Una tras otra en oleaje mudo Al establo volvían las ovejas Las saludé personalmente a todas Y cuando estuve frente a la arboleda Que alimenta el oído del viajero El oído del viajero Con su inefable música secreta Recordé el mar y enumeré las hojas Y enumeré las hojas En homenaje a mis hermanas muertas En homenaje a mis hermanas muertas Perfectamente bien Seguí mi viaje Seguí mi viaje Como quien de la vida nada espera Pasé frente a la rueda del molino Me detuve delante de una tienda El olor del café siempre es el mismo Siempre es el mismo Siempre la misma luna en mi cabeza Entre el río de entonces y el de ahora No distingo ninguna diferencia Lo reconozco bien Este es el árbol Que mi padre plantó frente a la puerta Ilustre padre que en sus buenos tiempos Fuera mejor que una ventana abierta Yo me atrevo a firmar que su conducta Era un trasunto fiel de la edad media Cuando el perro dormía dulcemente Bajo el ángulo recto de una estrella A estas alturas siento que me envuelve Que me envuelve Del delicado olor de las violetas Que mi amorosa madre cultivaba Para curar la tos y la tristeza Cuanto tiempo ha pasado desde entonces No podría decirlo con certeza Todo está igual seguramente El vino Y el ruiseñor encima de la mesa Mis hermanos menores a esta hora Deben venir de vuelta de la escuela De la escuela Solo que el tiempo lo ha borrado todo Como una blanca tempestad de arena ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!